Monterrey se saca la espinita por lo menos, le da pues una victoria a sus seguidores, el día de hoy le ganó 3-1 al Al-Hazira, este equipo que participa en la Liga de los Emiratos Árabes, con esto queda en el quinto lugar del Mundial de Clubes, quinto puesto a nivel mundial, la gente estaba enojadísima por no decir otras palabras con su equipo porque el fin de semana pasado perdió 1-0 contra el Al-Ali, con esto perdió la posibilidad de seguir avanzando en el Mundial de Clubes, después de esta derrota del fin de semana los aficionados pedían la cabeza del Vasco y de los directivos, hubo protestas afuera del hotel de concentración, al autobús de allá donde está llevando a cabo el Mundial de Clubes pues lo acorralaron, exigían que por favor pues subiera cabezas rodando, el día de hoy quizá ayuda un poquito a aminorar estas protestas, la gente de Monterrey que nos diga si pues están a favor de esto, están en contra, todavía quieren la cabeza del Vasco, pero el día de hoy gana 3-1 al Hazira, con esto queda en el quinto puesto, metió a Funes Mori que también ha sido muy criticado, metió a Montes que también saca la espinita porque no pudo participar en el primer partido por dar positivo a COVID, de hecho todo el equipo viajó, él se quedó por compromisos con la selección mexicana, cuando lo quieren mandar pues da positivo entonces no se puede ir, lo mandan al lugar más cercano que era España, lo cual bajo las condiciones que él tenía podía pues acercarse al Mundial de Clubes, lo mandan a España, ya por fin con una prueba negativa, viaja al Mundial de Clubes, participa en este segundo encuentro y bueno, ya en su viaje no fue en vano, metió un gol, fue parte del encuentro, pero pues ustedes díganos, este quinto puesto es éxito, es fracaso, escribe en los comentarios, pero bueno, la noticia es que ya Monterrey termina su participación en quinto puesto del Mundial de Clubes.